¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Amigos, qué calor, es la máquina Miranda Vamos solos a navarra, vamos solos a gozar ¡Va en la paella! Amigos, qué calor, es la máquina Miranda Vamos solos a navarra, vamos solos a gozar ¡Va en la paella! ¡Va en la paella! ¡Va en la paella! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Va en la paella! ¡Va en la paella! No quiero, no quiero, y me contigo No quiero, no quiero, no quiero, 얘는 Mis contores de noche, no quiero, llamo No quiero, llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 BIT, 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 BIT Oh yeah I'm the man of my mind And I do it just right Don't watch me, got your girl She's going with me tonight I'm on the rhythm, hit your head Got it spinning so fast I'm a dance floor Shaking, shaking, shaking that ass I'm the man of my mind And I do it just right Don't watch me, got your girl She's going with me tonight I'm on the rhythm, hit your head Got it spinning so fast I'm a dance floor, dance floor, dance floor I'm on the rhythm, hit your head ¡Gracias! 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 ¡Gracias!